Tiempo para la comunicación y para las revistas en periodista digital y tenemos el honor y el placer de contar en nuestros estudios con Andrés Rodríguez, fundador y presidente de Spain Media, que entre otras publicaciones, bueno, aquí lo pueden ver ustedes, la revista económica Forbes, Repor, Bazar, Andrés, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación de periodista digital. El placer es mío y me siento muy a gusto. Bueno, la primera pregunta es casi obligada. En un momento en el que, bueno, la crisis del sector periodístico es la que es, aparte de la general que tenemos, ¿cuál es la clave o cuáles son las claves? ¿Dónde está el truco para que, bueno, pues estas revistas, sobre todo Forbes, que es la última, haya tenido tan gran acogida entre el público? Bueno, yo creo que no hay un truco oculto, pero tampoco digamos que es tan sencillo, ¿no? Es una mezcla de cosas. Yo creo que tenemos grandes productos, hacemos bien las revistas, sabemos hacerlas, les ponemos mucho cariño. Las revistas es uno de los medios de comunicación donde más se nota el cariño de la gente que lo ha hecho, eso lo percibe el lector. Llevamos muchos años haciendo revistas y estamos muy cerca de los anunciantes. Intentamos ver cómo les podemos ayudar y queremos hacer periodismo, tenemos una firme voluntad de hacer periodismo, de contar historias interesantes. Y luego, con un poquito de suerte, si realmente identificas una audiencia interesada en un producto así, la gente aprecia las buenas revistas. Si no estoy mal informado, precisamente, bueno, cuando los norteamericanos te proponen hacer la edición de Forbes en España, inicialmente creo que tenías ciertas reticencias, por entender, uff, esto no sé si realmente va a tener acogida aquí en España. El tema de una revista, digamos, económica, al final, espanta un poco a la audiencia, pero bueno, al final te lanzaste y bueno, ya ves por el número 3. Vamos por el número 3, cerrando el número 4 y es cierto lo que comentas, ¿no? La familia Forbes se puso en contacto con nosotros hace un año, nos propuso editar Forbes en España, conocían muy bien el bazar que hacemos a través de GERS, nuestros socios en América, y conocían Squire y Rob Report. Nos sentimos muy halagados al principio porque, lógicamente, es una cabecera increíble y la posibilidad de editarla hace que la vanidad funcione. Pero nos entraron bastantes dudas porque el nicho de revistas económicas no es un nicho fácil, no hay muchos anunciantes ahí, no hay muchos lectores tampoco, y en un principio pensamos que no debíamos editarla. Pero luego, y así se lo dijimos, así se lo dijimos a Forbes, pero luego ellos nos argumentaron que cuanto más difícil era la situación económica, más interesante había por la economía, y esto no cabe duda que es así, que hablamos de economía todo el día, para mal, pero es una de nuestras preocupaciones. Y bueno, al final nosotros pensamos que como empresarios y como editores que somos, podríamos agrandar ese nicho, es decir, no sólo conformarnos con ser la revista económica líder del sector de las revistas económicas, sino agrandar ese mercado, que es nuestro objetivo, y hacer que gente que normalmente no compra una revista económica, pruebe un día con Forbes y vea que entiende la revista y que lo pasa bien y que aprende cosas. Lo que sí es una teoría que además tú has comentado, incluso hace unas horas en el foro de Nueva Comunicación mantenías, era que realmente no hay que luchar tanto por el tema de la audiencia, sino por el tema, digamos, de la influencia. Sí, yo creo que parece un eslogan así que suena muy bien porque rima, pero nosotros estamos mucho más interesados en llegar a los que hay que llegar, y una vez que llegamos a los que hay que llegar, al resto, es decir, vayamos aumentando nuestro radio de acción, a llegar a mucha gente y que nuestro mensaje se diluya. Un medio de comunicación está aquí para quedarse si es imprescindible respecto a su nicho. Su nicho puede ser la filatelia o los perros de caza. El nicho puede ser muy pequeño, pero el medio tiene que ser imprescindible para su nicho, ser la voz de esa comunidad. Y para eso hace falta ser influyente en esa comunidad. Es decir, que la gente te siga, que la gente te mire, que les interese tus nuevos puntos de vista o que tú recogas los suyos. Entonces, estoy mucho más interesado en la influencia que en la audiencia. En el caso de Squire somos ya la revista masculina de referencia. Ahora lo que me interesa es llegar a mucha más gente. Ya que soy influyente, ahora quiero que me lea cada vez más gente y que me siga cada vez más gente. En el caso de Bazar, tengo el orgullo de editar la revista femenina más creativa de este país. En RobReport soy el líder en el sector lujo y ahora tengo que pelearlo y lo estamos peleando con mis compañeros en Forbes. Tenemos que convertirnos en la referencia. Para esto necesitamos tiempo porque hace falta mucho tiempo para que la gente te conozca, te pruebe, te considere, vuelva otra vez a ti y vayas ganándote la, estableciendo una relación y ganándote la confianza. Con lo cual entiendo que quizá, sobre todo, hemos visto en los últimos años como revistas y sobre todo muchas cabeceras de periódico del papel han ido cerrando. Quizá lo mejor precisamente basado en el fallo de que han ido más intentar decir, bueno, una audiencia, decir mucha gente en poco tiempo y que luego esa gente al final se va retirando, en vez de ir buscando precisamente al revés. Es decir, bueno, no nos interesaríamos a lo mejor en principio la cantidad, sino más bien la calidad. Estás dando en el clavo. Yo pienso igual que tú. Me gustaría comentar, por ejemplo, que nosotros fundamos Spain Media hace siete años. No pensábamos que íbamos a tener un porfolio como este, pero estas revistas, tanto Square como Bazar, llevaban en los despachos de muchos grupos editoriales, habían pasado por los despachos, Gersta había intentado que se publicaran en España. A la mayoría de mis compañeros no le salían los números y no le salían los números precisamente por lo que tú estás diciendo, porque pretendían llegar a toda la audiencia de golpe. Querían ser los líderes de su segmento de golpe. A veces no hace falta ser el número uno. Hace falta ser rentable y hace falta ser influyente, pero ningún medio de comunicación lo conquistó todo a toda velocidad. Hay que ir poco a poco. Y entonces yo creo que pretender llegar a todo lo... O sea, conquistar la ciudad, el país y el continente a la vez, pues tienes muchísimas posibilidades de que pierdas algunas de las batallas. Es cuestión de sentido común. Tú eres un firme defensor del papel. Hablas de que habrá que volver un poco a esa idea de los años 60, donde, bueno, un folio en blanco y empezar a volcar ahí... Ideas. A ideas. ¿Tú crees que es posible, en una época además en la que, bueno, pues, sobre todo, pues, internet, la gente también está un poco acostumbrada, pues, a la gratuidad de contenidos. ¿Crees que es posible que la gente vuelva otra vez un poco a decir, bueno, no, bueno, sí, internet está ahí, pero al fin y al cabo lo que me va a dar calidad, lo que puedo encontrar una información diferente a lo que me ofrece internet, está ahí en esas revistas. Yo creo que todos buscan... Yo soy audiencia, yo no solo soy editor, también soy audiencia de otros medios de comunicación y del cine y de la música y de la literatura y de... Soy consumidor de información. Yo lo que busco son puntos de vista. Busco gente de la que me fío, cuyo punto de vista me interesa. Incluso a veces para no estar de acuerdo con su punto de vista. Pero lo sigo porque quiero saber qué hace ahora Tarantino. No me puede gustar la película, no, pero me gusta saber qué pasa por la cabeza, por la mirada de Tarantino. Entonces, lo que nosotros hacemos es elegir una mirada, un punto de vista en cada número y intentamos que le guste a la mayor gente posible, no que disguste a nadie, pero sobre todo que sea nuestro punto de vista, para que así la gente nos siga. Y yo creo que esto no tiene nada que ver con que la información sea digital o que la información sea en papel. Porque que sea en digital o sea en papel es solo el medio con el que yo difundo mi punto de vista. Pero es verdad que hoy en día, sabes que lo que lo digital nos guste o no, es lo que está, digamos. Es el presente, es el futuro y es muy difícil esa competencia. Me refiero que algo le estáis ofreciendo al lector, a ese público vuestro para que, bueno, se puedan sostener un proyecto como esto que también entendemos que es caro y que sobre todo con una crisis publicitaria, donde todas las empresas se están recortando precisamente en lo que eran las partidas antaño, hace 5 o 6 años, unas partidas muy generosas de publicidad. Y hoy en día todo el mundo diciendo, uff, recorto y a lo mejor, pues oye, me voy a internet y... Mira, una de las ventajas que nosotros tenemos, es también una de nuestras dificultades, y es que yo soy el propietario de la editorial, soy el director de Square y el director de Forbes. Entonces, cuando quiero invertir en el producto, solo me tengo que preguntar a mí mismo o a mis cuentas. ¿No? Nosotros estamos protegiendo el producto, invirtiendo en el papel, invirtiendo en los barnices de portada, gastándonos miles de euros en que un logotipo tenga un golpe seco para que, porque consideramos que hay un lector que va a pasar un día a la mano por ahí y lo va a apreciar. Y yo creo que cuanto más invertimos en el papel, más nos diferenciamos. Yo suelo poner el ejemplo de uno de los grandes errores a la hora de manejar una editorial, que es, no me salen los números, bajo el gramaje del papel. Y ya me salen los números. Bueno, y cuando no te vuelven a salir, los vuelves a bajar. Y cuando no te vuelven a salir, quitas páginas. Y cuando no te vuelven a salir, echas gente. Y cuando no te vuelven a salir, escribes tú todo. Ese no es el método de... Eso no es editar. Un editor es una persona que protege el producto contra su cuenta de resultados. Es capaz de perder dinero con tal de defender el producto. Y eso es lo complicado. También hablabas de que en las épocas, digamos, de bonanza, ha habido editores donde, digamos, de una manera despreocupada, se encargaron de, digamos, de sobredimensionar determinados productos, a lo mejor de periódicos, a lo mejor de revistas, y se han visto que luego, para poder adelgazar eso, era imposible. O sea que había sido tal maquinaria la que habían montado que aquello era, directamente, era mejor cerrarlo. A ver, yo creo que no es muy elegante que yo cuente esto, aunque creo que es así, porque yo no he vivido las épocas de bonanza, pero no como empresario. Entonces, solo he vivido las épocas de escasez. Y en la escasez, pues bueno, ser flaco no tiene mucho mérito porque hay poco que comer. Pero cuando hay mucho dinero en el mercado, esperemos que un día, si no mucho, vuelva a haber dinero en el mercado, y vuelva, la economía mejore, la publicidad crezca, etc. Es muy difícil resistirse a que la empresa engorde. Y bueno, yo sé que es una de las dificultades porque he visto el sector editorial que engordó. Muchas compañeras, muchos compañeros míos engordaron en los años en los que las revistas llevaban 600 páginas de papel. Una revista mensual llevaba 600 páginas. Y cuando prácticamente de golpe dejó de haber publicidad en el mercado, o fue mucho más difícil, pues los equipos eran demasiado grandes, las empresas demasiado gordas, y había que salir a cazar la publicidad. Y esto, pues, es más fácil para empresas pequeñas que cuando tienen que maniobrar necesitan mucho menos radio de giro que para un transatlántico, que para girar necesita 5 kilómetros de radio para virar. Es cierto que además la plantilla vuestra, si el dato tampoco lo tengo erróneo, creo que sois un poquito más de 20 personas, ¿no? Sí, somos aproximadamente 25 personas en el staff, o fijas, que esto supone, están partes dedicadas a la redacción, partes dedicadas a la venta de publicidad y administración. Y luego tenemos como otros 25 personas que son freelance, pero que tienen una relación con nosotros estrecha, prácticamente diaria, que son estilistas, fotógrafos, algunos colaboradores, y que sin ellos no podemos hacer la revista. Entonces hay veces que nos convertimos en 50 y hay veces que volvemos a ser 25, ¿no? Lo que sí es curioso, y es otro detalle también que me ha parecido leerlo y me ha chocado. Justamente en relación a Forbes, pero a, digamos, a su marriz, la publicación norteamericana, Forbes nace justamente en un periodo de crisis tan catastrófica como la que podemos tener ahora, que hablamos del crack del 29. O peor, o peor, sí, sí, sí. O sea, con lo cual hay un cierto, digamos, horizonte, o una cierta esperanza, ¿no? A la hora de que, bueno, pues esta crisis ahora mismo que vivimos del periodismo pueda revertir. Yo creo que es muy... Bueno, Forbes, como tú dices, nació en el 29, superó, perdona, la Segunda Guerra, depresiones, la década de los 80 con el boom de Wall Street y, bueno, la caída de Lehman Brothers. Es decir, Forbes ha estado siempre ahí. Lo mismo sucede con Bazar, que es una revista que tiene 130 años de historia y que era prácticamente una hojilla de periódico, ¿no? O Square cumple 80 este mes de octubre, ¿no? Y Rob Report tiene 30 años. De esto se puede sacar una conclusión, es que la constancia es muy importante. Hay que estar en los tiempos malos, hay que estar en los tiempos buenos y una de las dificultades de una revista como esta que pretende ser la referencia en su segmento es que la sociedad va evolucionando. Conseguir ser el líder de su segmento es difícil. Nosotros somos la revista de referencia. Pero nuestros lectores van a evolucionar y dentro de 10 años tendrán 10 años más y nosotros también y no seremos los mismos. Y eso significa que nosotros como editores tendremos que hacer evolucionar la revista para no perder a esos o para perderlos y recuperar otros por debajo, ¿no? Los medios de comunicación tienen muchas veces el problema de la desconexión con la sociedad porque la sociedad evoluciona a un ritmo de vértigo ahora mismo, ¿no? Y bueno, también es una de las situaciones apasionantes de esto, ¿no? Lo que sí es cierto también y es a veces no sé si como crítica, como comentario que se habla de muchas veces, ¡buf! Es que sí, son revistas, está muy bien, pero es que son muy caras. Es que mire, tengo un... Bueno, cada vez hay menos, ¿no? Pero todavía queda algún gratuito de papel. Oiga, mire, tengo la posibilidad aquí a golpe y clic tengo 300.000 periódicos. Sin embargo, ponías un ejemplo tú muy claro también, ¿no? Decir, bueno, a ver, si es verdad que puedes encontrarte una cosa gratis, puedes ir a tomarte a lo mejor un café a la cafetería de esquina, pero también te lo puedes ir a tomar al Ritz. Entonces, claro, hay que también valorar un poco, decir, no solamente el coste del producto, sino dónde te lo estás tomando. Sí, yo no creo que nuestras revistas sean caras. Tres euros y medio no me parece una revista muy cara, con la cantidad de lectura que tiene. Estas son... Me gustaría invitar a la gente a que busque un número antiguo de Escuadro de Bazar de hace dos meses, tres meses, un año, y el número está vivo. Lo pueden volver a leer, ¿no? Se queda viejo. ¿Cuánto vale un paquete de tabaco? Yo creo que la experiencia que proporciona una revista, lo que nosotros ofrecemos no es solo información, no es enterate de, sino la experiencia de tener la revista en la mano, llevarla debajo del brazo, sentarse en el sofá, quitarse los zapatos, ojearla, volver a ella otro día. Vamos, que a diferencia, por ejemplo, de un periódico que es una revista, como dices tú, que podemos leer dentro de cuatro meses y va a haber cosas que todavía, pues, actuales. Sí, sí. Y eso yo creo que es una cosa que estamos haciendo bien. No nos estamos pegando mucho a la actualidad ni a la promoción. Yo creo que la promoción cultural, la promoción hace que la información no esté demasiado medida. Entonces, nosotros estamos intentando que la promoción no marque nuestra agenda editorial, sino que la marquen nuestros gustos, ¿no? Y, bueno, nos queda mucho por hacer. Somos una editorial muy joven. Pues, Andrés, ha sido un placer tenerte por aquí por los estudios de periódico digital y, bueno, pues, sobre todo, también por darte la enhorabuena, pues, por la valentía en tener, pues, estas cuatro publicaciones en una época, además, en la que, bueno, pues, por desgracia, el papel parece que está remitiendo a marchas forzadas en entendimiento, bueno, de internet, que parece que es lo que ahora mismo nos llena a todos. Gracias a vosotros. Invitar a la gente, si alguien no conoce las revistas, que hay mucha gente que todavía no las conoce, que le dedique unos minutos y que nos escriba a ver si les ha gustado o no. Pues, será un placer, Andrés, y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.